Juan Luis, platícanos, ¿qué estás haciendo aquí en UNAM? Hola, ¿qué tal? Pues mira, formamos parte de la iniciativa que Nike lanza aquí en la Universidad Autónoma de México. Es, pues para mí, un gusto estar en la UNAM, ver cómo, pues ahorita los jóvenes están activando nuevamente con esto, se plantea traer el atletismo de vuelta a una comunidad que dio grandes campeones y que sobre todo, bueno, pues que tiene la esperanza de retomar ese buen camino. Oye, y platícanos, hace un momento hablabas de que, bueno, el atletismo estudiantil antes forjaba muy buenos atletas en México y se ha perdido un poco, pero tienes la esperanza de que esto renazca. Sí, es un punto de encuentro donde la juventud y el deporte pueden emerger nuevamente. Es muy importante que las nuevas generaciones tengan el conocimiento de lo que fue esta casa de estudio y que en la época de los 80, de los 90 fue donde mejores atletas se mostraron, tienen realmente la capacidad para volverlo a hacer y Nike se está sumando a este esfuerzo y yo como un atleta pues también estoy a la orden. Oye, hablabas de tu triunfo en Toronto, esa victoria panamericana y de lo triste que fue no ir a Río y también del plan para Tokio. Platícanos tus planes. Pues más que triste fue duro, o sea, fue un golpe severo el hecho de que por una cuestión clínica, una cuestión de lesión, no poder estar compitiendo en mis terceros Juegos Olímpicos, pero te puedo decir que es una etapa también de aprendizaje, se tiene que disfrutar tanto de lo bueno como aprender de lo malo y aquí estamos nuevamente ya con la mira puesta en un siguiente ciclo olímpico, estamos trabajando para poderlo culminar en Tokio en el 2020 y sabemos que por la capacidad de esfuerzo, la mentalidad y sobre todo el apoyo de las personas que han estado conmigo desde un inicio, no vamos a parar. Así que cada día está contando, pero no en una cuenta regresiva, sino en el esfuerzo que estamos haciendo para el mejoramiento y para retomar el nivel y estar nuevamente compitiendo con los mejores del mundo. ¿Seguirás en pista, en ruta o...? Durante los próximos meses haré competencias todavía en pista, sí, no pienso abandonar ni los 5 ni los 10 mil metros planos, pero el objetivo de llegar a Tokio es en la prueba de maratón, es un paso, como lo he dicho ya en algunas situaciones, obligado, tanto la edad deportiva como la biológica me invitan a hacer este último esfuerzo para los 42 kilómetros y también es un deseo que como atleta me quiero dar. Es el hecho de haber crecido con toda esa parte de ejemplo de los maratonistas mexicanos y el que yo crecí viéndolos, viendo sus triunfos y sobre todo el deseo de que algún día también quería de algún modo hacer una prueba exitosa de los 42 kilómetros. Un mensaje final para todos los corredores que nos están viendo. Que tengan un excelente 2017, que los que comenzaron ya compitiendo durante este primer bimestre del año continúen con ese ritmo y los que tienen por llegar sus mejores competiciones, que están pensando en los maratones de primavera y de verano, que tengan muchísimo éxito y sobre todo, bueno, que cada quien cumpla con sus objetivos y sus metas durante todo este año. Gracias. Hasta luego.